La guerra contra Pucho De una manera a otra Aparece no se sabe de donde Porque ya lo había no visto en un solo movimiento En el album de Alofoque Y ahora viene Le está tirando el ápiz en una tiradera muy floja De verdad muy floja Pero Ahora viene Rochi Rd Y le responde Se toma la guerra para él y le responde a Pucho Con lírica bien fuerte Así que disfruten el video Está en la caja de comentarios Y denle like Denle me gusta Y apoyamos el género dominicano No hay que se meta con los dominicanos Sabe que se lo vamos a poner No importa quien sea La unión está a la fuerza Pero respetando a los demás Ok Pucho Te metiste En el punto rojo Dominicano 100% Rochi Apoyo para ti Gua 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 ¡Gracias! ¡Gracias!